El Gobierno no quiere dejar a nadie atrás y por ello, para paliar también las pérdidas que los hosteleros están teniendo por la suspensión de actividad, ha flexibilizado las medidas para poder acceder a las ayudas de los trabajadores autónomos. Hasta ahora podían acceder a las mismas si había una suspensión total de actividad. A partir de ahora, pueden acceder a las mismas si realizan actividad domicilio, que como saben, en muchos lugares es la única que se puede realizar desde el sector de la hostelería. Y pueden solicitar la prestación si registran una caída de facturación del 75% respecto al último trimestre del año pasado o del 50% en relación con el primer trimestre del 2020.